Los encinares son forestas de apariencia cambiante. Se trata de un bosque plástico, mutable y, al mismo tiempo, estable y seguro. Los encinares son capaces de crecer en acantilados al borde del mar o tapizar montañas o llanuras secas y torridas. Las encinas forman bosques que ofrecen aspectos muy distintos. A veces, son selvas espesas e impenetrables, convertidas en guaridas de animales furtivos. Otras veces, las encinas forman paisajes abiertos, con árboles de gran porte, de copas amplias y ramas soberbias. En torno a las encinas, se crea un mundo fascinante y rico, donde florece una diversidad peculiar, única en el planeta. De una manera o de otra, las encinas son el símbolo, la representación perfecta del bosque mediterráneo. De una manera o de otra, las encinas son el símbolo. El ecosistema mediterráneo se extiende por lugares muy alejados. Sudáfrica, California o Australia. Pero alcanzan su máximo esplendor en torno al mar Mediterráneo, y más concretamente, en Andalucía. Los encinares mejor conservados y más extensos del mundo, se distribuyen por el interior de Andalucía. Las encinas son capaces de crecer en ambientes muy diversos, pero se caracterizan por soportar estoicamente un clima muy variable, gélido en invierno y tórrido en verano. Sus bosques forman un entramado ecológico único, que alberga una fauna heterogénea y rica, que comparte los rigores del clima mediterráneo. Los encinares son el cobijo y el hogar de decenas de especies de animales, que a lo largo del año hacen distintos usos de estos árboles hospitalarios y generosos. Entre sus ramas gruesas, entre sus hojas, sus troncos y sus raíces, se forma una trama compleja que acaba por enredar a una increíble variedad de seres. Desde las extrañas culebrillas ciegas, que frecuentan su subsuelo, hasta los grandes ciervos que se esconden entre la maleza. Bajo su sombra, crece un sotobosque heterogéneo, que enriquece al bosque y multiplica su capacidad de generar vida. Las especies animales más representativas del ecosistema mediterráneo, como el buitre negro o el lince ibérico, están vinculadas a los encinares y su entorno. Es invierno. Envuelto en las neblinas, el encinar parece descolorido. Esta noche, en algunas zonas, las temperaturas han llegado hasta los 15 grados bajo cero. Sin embargo, las encinas resisten. Sus hojas no han sufrido ningún daño gracias a sus duros tejidos. A medida que el sol calienta tímidamente el bosque, la vida se agita con rapidez. Las grullas, que vinieron desde 3.000 kilómetros al norte, pasan aquí el invierno, alejadas de los hielos y las nieves boreales. Al amanecer forman bandos enormes que se desplazan en busca de dehesas. La dehesa es una forma de bosque humanizado donde se mezclan árboles, pastos y tierras de cultivo. Este bosque abierto ocupa amplios territorios en el suroeste peninsular, donde la encina es la protagonista. La razón de los vuelos tempraneros de las grullas es sencilla. Desde su llegada, a finales de octubre, buscan las bellotas de las encinas para alimentarse y reponer fuerzas después de su extenuante viaje. Las dehesas serán su hogar durante casi medio año. En los primeros meses de invernada, come casi exclusivamente bellotas. Pero no son las únicas. Cientos de miles de palomas torcaces recalan en las mismas dehesas. Las torcaces son capaces de tragar de una vez el fruto de la encina. Pero les resulta mucho más cómodo recoger y digerir los restos partidos por las grullas. El encinar no solo las aprovisiona de comida. La dura madera de una rama almacena agua para apagar la sed. También las grajillas, pequeños cuervos del viejo mundo, recolectan bellotas. Sin embargo, no son capaces de tragarlas. Han de picotear su correosa cubierta antes de llegar a su dulce y nutritivo fruto. Una buena cosecha de bellotas es providencial para la vida salvaje de los encinares. Millones de seres dependen de ellas. Desde las grullas, las aves más altas del continente, hasta los minúsculos topillos. Una hectárea de dehesa de encina puede producir hasta 800 kilos de bellotas, que son recibidos como el maná bíblico por viajeros y aborígenes. Según se acerca la primavera, las grullas sienten el impulso viajero para regresar al norte. Pero aún en las dehesas, comienzan el cerro con los primeros saltos, gritos y peleas. Las grullas 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 Entre las últimas nieblas que van y vienen ocultando el encinar, además de los gritos de las grullas, se escucha el maullido del lince ibérico, el felino más escaso del planeta. Estos bosques andaluces son los restos de su maltrecho reino. A finales del invierno, es cuando sienten la llamada de la reproducción. Si se emparejan ahora, sus crías nacerán en plena primavera. Esta es una de las escasas parejas que sobreviven en libertad. Estarán juntos unas semanas, mientras dure el celo. Después, cada uno seguirá su camino. La primavera es muy tempranera en Andalucía. En febrero o en marzo comienza a florecer el bosque y los pájaros aprovechan la bonanza para hacer las primeras nidadas. Los mirlos siempre son los primeros en las tareas reproductoras. Antes de que acabe marzo, ya habrán criado a sus primeros pollos. A los mirlos, enseguida, les siguen otras especies. Los trepadores azules aprovechan los huecos de los troncos para anidar. Suben y bajan por sus ramas, cazando todo tipo de insectos con los que abastecen a sus crías. La labor concienzuda del trepador limpia de numerosos parásitos a las viejas encinas. Los estorninos negros también anidan en los agujeros de las encinas. Algunas pueden tener hasta mil años. El tronco y las ramas de las encinas son como un gran edificio de viviendas, una ciudad dormitorio donde se refugian y se reproducen decenas de especies. Las ramas de la gran encina también forman un excelente andamiaje para los nidos de los rabilargos. Estos cuervos elegantes habitan con preferencia a los encinares del suroeste peninsular y ahora están ocupadísimos con la nueva generación de pollos. Para sacar adelante a los pollos, con frecuencia participan varios miembros del clan, además de los propios padres. los nidos son insignificantes. Pero todos estos nidos son insignificantes. El buitre negro también es vecino de la encina. Y su nido puede pesar varios cientos de kilos y llegar a los cuatro metros de diámetro. En su amplio interior acaba de nacer el único pollo de la pareja, un pequeño e indefenso buitre que va a acaparar todos los desvelos de los padres durante muchos meses. Los bosques mediterráneos de la península ibérica albergan la población más numerosa y mejor conservada de buitre negro de todo el mundo. El pequeño buitre ha nacido sobre una encina, pero debajo se extiende un bosque variado, muy rico en especies vegetales, jaras, madroños y un sinfín de arbustos y plantas que florecen entre aromas y resinas que les protegen del calor y la sequedad. Entre tantas especies endémicas, merodea el ocelado. El lagarto ocelado es el mayor lagarto de Europa que llega a superar los 70 centímetros de longitud. Es un reptil muy voraz, un cazador inagotable. Sus presas más habituales son los grandes insectos del entorno mediterráneo. No. Muy cerca, los jabatos acaban de nacer y en apenas una semana siguen a su madre por el bosque. Durante varios meses, la madre les amamanta, pero los jabatos son muy curiosos y activos y comen por su cuenta los alimentos que les brinda el bosque. Este pequeño intenta ingerir una apetitosa bellota, pero la primera vez no va a ser tan fácil. La infancia es el momento más vulnerable para los jabatos, que pueden ser víctimas de distintos depredadores, como los linces. El lince es un felino adaptado al clima mediterráneo y a sus bosques densos y salvajes, o a las solitarias y amplias dehesas salpicadas por montes cerrados. Gracias a los encinares mejor conservados de Andalucía, los más amplios y densos de la cuenca mediterránea, el lince ha sido capaz de sobrevivir cazando su presa favorita, el conejo y el conejo. El lince ibérico depende totalmente de los conejos. De hecho, se le considera el único mamífero carnívoro especializado en cazar y devorar conejos de forma casi exclusiva. Sus poblaciones solo son viables allí donde la densidad de conejos es elevada, ya que representan entre el 80 y el 90% de su dieta. Para los buitres negros, los conejos también son importantes. A pesar de ser la rapaz más grande de Europa, con casi tres metros de envergadura, su sirueta planea sobre el encinar en busca de cadáveres de todo tipo, incluidos conejos. Al fin y al cabo, su hijo necesita comida con urgencia. La comida puede aparecer en cualquier parte e incluye animales tan fornidos y peligrosos como los toros bravos, que viven en las grandes dehesas de encinas. Este paraje boscoso es compartido por ganado y fauna silvestre y los buitres negros saben aprovecharlo muy bien. Los erizos, en principio, están fuera de la dieta de los buitres negros. Los erizos viven muy a gusto en estas dehesas, ya que aprovechan los troncos de las encinas muertas para ocultarse durante el día. Al atardecer salen en busca de insectos y pequeños vertebrados, entre los que se incluyen culebras. A estas alturas del año, cada día que pasa, el encinar se agosta a ojos vista. El verano cada vez está más cerca. Como los pollos de los buitres negros, los cachorros de lince ya tienen dos meses y dependen por completo de su madre. Todavía es tiempo de afinar los sentidos y los reflejos. Los juegos les permiten desarrollar sus habilidades depredadoras. Con esta edad, ya acompañan a su madre en sus expediciones para cazar. A distinta escala, los rabilargos son tan buenos cazadores como los linces. Ya hace calor, y al amanecer, o al atardecer, los grupos de rabilargos buscan juntos la comida y capturan una inmensa cantidad de insectos. El encinar comienza a sufrir los rigores del verano mediterráneo. En las horas centrales del día, la temperatura llega a los 40 grados centígrados. El pollo de buitre no puede huir ni esconderse. Solo la entrega incondicional de sus padres, que le protegen del sol con sus alas, le permiten sobrevivir. Aunque a veces, la supervivencia de los pequeños buitres no depende de los padres. Los fuegos en el bosque mediterráneo no son extraños. Incluso algunas especies de plantas son pirófilas y dispersan con éxito sus semillas cuando el fuego las quema. Sin embargo, ante las llamas, los buitres negros están indefensos en sus nidos. Lejos, en otro rincón del viejo encinar, sus padres ignoran el peligro que acecha a su hijo. Han encontrado lo que necesitan. Pero no es fácil conseguir la ración de carne para sobrevivir. La comida es escasa y los comensales, demasiado numerosos y hambrientos. La tensión se traduce en violentas peleas. Sin embargo, el tamaño y la fuerza de los buitres negros les permiten imponerse a los demás carroñeros. El tamaño y la fuerza de los buitres negros les permiten imponerse a los buitres. Pasado el peligro del fuego y las peleas por la comida, el pollo llena de nuevo el estómago. En pocas semanas podrá sobrevolar el encinar en el que nació. Bajo su nido, entre las ramas, las bellotas han crecido y ofrecen un aspecto lozano. El retorno de las nubes anuncia el otoño y el encinar se llena de un nuevo rumor. Los ciervos berrean a pleno pulmón. Es el momento de su celo. Los machos forman sus arenes y los defienden en duras peleas frente a sus rivales. Un maldito, abracadame. Un maldito, abracadame. Quince. De esta manera, se잖아 que no tiene una visión. Es una época agotadora de la que se recuperan gracias a la energía y el alimento que les aportan las bellotas. Los ciervos tienen tanta necesidad de comerlas que llegan a tirarlas con sus propias cuernas. A medida que el clima se enfría, en el encinar van cambiando los vecinos. Los milanos negros emigran al continente africano para ceder su puesto a los milanos reales. Estos pasarán todo el invierno entre las hospitalarias ramas del bosque mediterráneo. Las bellotas maduras caerán de nuevo y permitirán que la fauna del encinar sobreviva frente a la escasez de alimento, las heladas y los fríos. Apagados los ecos de la berrea, muy pronto se escuchará el trompeteo de las grullas que regresan del lejano norte. Aquí compartirán medio año con los linces, los rabilargos y los buitres negros. Estos son los protagonistas exclusivos de uno de los bosques más ricos y diversos del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!